El Intendente Martín Pérez compartió con más de 90 merenderos y comedores el cierre de año. El acompañamiento que tenemos a través de la Secretaría nos hace bastante completo para poder llegar a los hogares con lo que hacemos. Más que feliz por esto, el Agasajo conoce al señor Intendente que siempre nos acompaña cada día y durante todo el año para ayudarnos a asistir a toda la familia que asistan a nuestros comedores. Y bueno también agradezco al señor Intendente, él es como de nuestra familia, nosotros muy agradecidos de él porque lo necesitamos algo y él enseguida manda a su gente a darnos un apoyo. Se realizó la última entrega de herramientas del año del programa Mujeres Emprendedoras. La verdad que cayó como regalo de Navidad te juro porque todos los materiales sirven para poder generar mi trabajo. Que tengan una ayuda del municipio está buenísimo porque dan materiales que uno por sí solo por lo general no puede comprar, son cosas muy caras. Estoy muy agradecida con el municipio gracias a la máquina que nos dieron, uno viene de 10 para nuestro taller porque no hacía falta y nos favorece mucho en la terminación de nuestro trabajo también. Cerrando un año de este programa tan importante para acompañar a las mujeres, no solo con entrega de maquinarias, de insumos, sino también con un año lleno de capacitaciones, con un año donde generamos otros espacios de venta para las mujeres de la ciudad. En esta oportunidad acompañamos a 36 familias, 36 emprendedoras y en lo que va del año estamos acompañando a un total de 86 mujeres, 86 mujeres que están sosteniendo a su familia. Vecinos destacaron las capacitaciones del programa Formarte es Crecer. Lo que está haciendo el municipio es genial, a mí por ejemplo me sirve un montón si quiero entrar a trabajar en un lugar de computadora, reparación o hacer mi propio emprendimiento. Me encanta progresar y tratar de buscar la forma de tener mis propios ingresos, ya que cuesta conseguir laburo, por lo menos tratar de tener otros recursos. Y les digo a todos los vecinos que por favor intenten, anímense a acercarse a la oficina de empleo para hacer talleres. Esto para mí es una oportunidad de saber que yo puedo, más allá de la edad que tengo, tengo 45 años y vi muchos rostros jóvenes, mucha gente grande. Entonces esto está bueno también para que la gente sepa que por más edad que vos tengas, vos podés acceder a aprender un poquito más todos los días. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar este martes en una nueva edición de Tiempo Comunitario RGA.